Dime por qué tan solita, a quién esperas Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y dale aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance, de mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance, de mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, ya todo así me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, 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 que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy y a todas yo me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, 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 que el día es hoy Deja que la química haga el trance Quizás no habrá otro chance Tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguno estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes, baby, sígueme que a mí no tengo lo que quiere Que yo estaré aquí